La cuarta parte de esta serie es especial porque el primer relato del que les hablaré es mi favorito de toda la literatura. Hay también historias de caballeros, de seres sobrenaturales y de tortura sin fin. Igual que comenté en la primera parte, he decidido llevar a cabo esta enumeración porque me hace feliz elaborar listas. Ya saben que en la pantalla encontrarán una imagen del autor o del libro de cuentos del que hablo, el título del relato y el número en que se ubica. Para más aclaraciones les recomiendo ver la primera parte. Finalmente, les agradezco que estén de nuevo por aquí. Sin más, comencemos. Desde hace muchos años he imaginado lentamente un video para este relato, aunque ya no estoy muy seguro de hacerlo porque siento que me rebasa. Es mi cuento preferido, aunque no tanto por una cuestión literaria. Es un gran relato, sin duda. Para algunos es el mejor de Chekhov y eso ya podría significar que es el mejor relato de la historia, si les creemos a los que dicen que Chekhov fue el mejor cuentista que hubo jamás. Yo me emocioné mucho cuando Harold Bloom mencionó que pensaba que había dos escuelas del cuento, la de Chekhov y la de los otros, a pesar de que no me agrada mucho Bloom. Solo hablar de este relato me pone un poco triste porque es un cuento al que he interpretado de manera derrotista. Es una historia de amor protagonizada por un hombre patético que no sabe decidirse. Es un hombre insignificante y más bien burdo, con el que uno no podría empatizar demasiado. Ha ido por la vida como un cobarde. Ha dejado que las cosas se acomoden sin tomar ninguna decisión, sin buscar lo que podría hacerlo feliz, sin tener actitud o alma, conformista no porque las cosas le sean suficientes, sino porque nunca ha tenido el espíritu para algo más, se ha rendido por indiferencia y por temor. Hasta que un día se enamora. Y esto podría seguir como una comedia cursi. Vaya, esa era de hecho la idea original de mi video. ¿Qué hace diferente a este relato de todas las comedias románticas que he visto? Había ido trazando todas las similitudes. Dos personas, cada una en una relación insatisfactoria, se conocen casi por coincidencia, se enamoran y descubren, por fin, que la vida es algo más, pero se sienten culpables por enamorarse estando en otra relación. Luego, uno de ellos se equivoca y el otro huye. Arrepentido, el que se ha equivocado busca a la otra persona porque, con un dolor agudo, se da cuenta de que el conformismo anterior es insoportable. Como esa frase muy hermosa de Calvino que dice que hay cosas en esta vida que no son un infierno y que son a las que debemos darle espacio. Entonces se encuentran de nuevo y deciden ser valientes. Por primera vez en su vida, el hombre patético y melancólico y cobarde decide que hay algo que lo llama a ser mejor y que no está dispuesto a pasar la oportunidad. Hasta aquí, el relato de Chekhov y las comedias románticas son muy similares, pero entonces Chekhov hace algo más. A sus últimos párrafos he vuelto demasiadas veces. Cuando estoy triste, y más que salvarme, quiero sentir que antes ha habido alguien exactamente así, y que no intentará consolarme porque sabe que algunos silencios y algunos pesares no quieren ningún consuelo. En esas últimas palabras, el hombre se reúne con la persona que ama, están juntos en secreto, pero saben que, si quieren ser de verdad felices, deben dejar de esconderse. Si Chekhov fuera otro, habría acabado las cosas con una nota positiva, pero sabe que el mundo es trágico y que, aun cuando busquemos ser la mejor versión de nosotros mismos y tengamos algo por lo que continuar, y esforzarnos, y cambiar, y en fin, darlo todo, seguimos siendo humanos. Y ni el mejor motivo para buscar la felicidad logra que el mundo se resuelva siempre a nuestro favor. Entonces escribe. Y parecían estar a punto de dar con una solución con la que comenzaría una nueva y hermosa vida, pero ambos tenían claro que el final estaba aún muy lejos, y que lo más complicado y difícil no había hecho sino empezar. El relato termina, pero se entiende, o al menos yo lo siento así, que hay una vida que continúa más allá de las últimas palabras. No me refiero a la cursilería que se suele decir de que los libros están vivos o que los personajes parecen ser de carne y hueso, sino que me parece como si Chekhov hubiera escrito una continuación y luego la borrara, como si supiera detenerse antes de que se acabara la historia para que el lector intuyera que seguía aun cuando él no la pudiera seguir. En el ensayo que preparaba para este relato, había escrito. Sus conclusiones no parecen el final abierto de un escritor que no sabe qué decir, sino que son como cuando en una película una puerta se va cerrando lentamente, y con esa última mirada que alcanzamos a dar, podemos intuir lo que ya no podremos ver cuando la pantalla se quede en negro. Las cosas continúan. La verdad es que me gusta sobre todo porque yo he sido muchas veces esa persona resuelta que ha encontrado algo importante para seguir y, aunque lo ha intentado, lo más complicado y difícil no había hecho sino comenzar. El cuento se llama La dama del perrito y es mi relato favorito de toda la historia. Aunque una parte de la crítica ha abandonado a Horacio Quiroga, recuerdo ahora mismo un comentario malicioso de Cabrera Infante donde decía que no leería sus cuentos ni bajo amenaza. Aún hay algunas de sus obras que siguen siendo reconocidas como parte esencial de la literatura de nuestro continente. Si ven muchos de sus cuentos más conocidos ya no me sorprenden y hasta los encuentro tramposos como El almohadón de plumas o La gallina degollada, textos formativos a los que la mayoría llegamos eventualmente y de los que seguramente se sabe en la trama de memoria. Hay otros como Un hombre muerto, tragedia sin tragedia, pues es un texto frío y distante que habla de la muerte de un hombre como se podría hablar de la muerte de una hormiga o de una planta o incluso más indiferente como se podría hablar de una ecuación. O el texto que elegí para este número, A la deriva, un relato igual que la mayoría de su producción sobre la repentina desgracia que acaba con la existencia de un hombre. Esto no es spoiler porque una vez que se llega a conocer un poco a Horacio Quiroga se hace obvio que su gran obsesión tanto en su trabajo como en su vida fue la muerte. Lo interesante en todo caso es otra cosa. ¿Es el camino hacia esa muerte? Un camino que es literal y alegórico. El hombre baja por un río en busca del antídoto contra una mordedura de serpiente y ese desplazamiento es como unos versos muy bonitos y famosos de Manrique que dicen nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Lo que más impacta es la tranquilidad con que todo sucede, a pesar de que hay un sentido de urgencia. Quiero decir que aunque el protagonista se da cuenta de la necesidad de encontrar un doctor, una vez que se ha subido al bote y navega por el río todo se vuelve suave, idílico e incluso hace pensar en esas personas que mueren en sueños sin enterarse del fin. En vez de la desidia con que suele registrar el final de sus protagonistas, diría que hay casi una ternura en la forma en la que Quiroga registró los últimos instantes de vida del personaje principal del relato. Es repentino, sí, pero piadoso. El hombre, antes de morir, estaba ya en el paraíso. Es la imagen que he preferido asociar a Quiroga antes que otras más funestas. Lo que me gusta de La despedida de una madre es una desconcertante tristeza al final de la lectura. A lo largo del relato, Lyudmila Petruchevskaya, una de las autoras más celebradas de la actualidad, presenta una historia a la que de súbito le da un tirón al último momento, haciendo que la trama se vuelva, en un instante, nebulosa, confusa, fantasmagórica. Pero el último cuadro es indudablemente triste, o al menos melancólico. Un muchacho que ha crecido hasta volver su nombre y que ese día ha ido a limpiar una tumba familiar. Sin embargo, por la revelación que ha hecho Petruchevskaya, por las dudas que ha sembrado, es difícil tener certeza de esa melancolía. Curiosamente, funciona a su favor, pues hay recuerdos a los que la memoria opaca vuelven más difíciles de llevar como si un poco de olvido, más que ayudar a las penas, las amargara. Yo he olvidado ciertos detalles de algunos de los días que aún me duelen, pero la sensación sigue siendo intensa. Alguna vez he visto preguntar en internet si es posible estar triste por algo que nunca ha ocurrido y pienso que este relato resuelve esa duda. Yo no he leído enteras las mil y una noches y me parece que esto es similar a cuando se dice que no se ha leído entero en busca del tiempo perdido, la historia de Genji, los cuadernos de Valerí o el Ulises. Una cosa tan común que es hasta esperable y un hecho que seguirá así posiblemente incluso hasta el final de los días. Pero sí hay algunos cuentos que he disfrutado especialmente de los que elijo, en parte influido por la recomendación de Borges, la historia de Abdullah, el mendigo ciego, que es como muchos relatos de las mil y una noches, una fábula moral sobre una tragedia irónica. En este caso en específico se trata de un hombre demasiado ambicioso y demasiado desconfiado que, igual que los héroes griegos, acaba siendo víctima de su propio carácter. Es un texto con todas las señas del estilo popular, trama sencilla, personajes arquetípicos, casi caricaturescos, lenguajes sin complicaciones, lo que no quiere decir que sea inferior. No pocas cumbres de la literatura son obras populares entre las que yo podría recomendar, por ejemplo, el romancero español o las canciones chinas anónimas. Breve, sencillo, pero no falto de imaginación, este cuento no desmerece de la obra de la que forma parte. Es no poco menos que un clásico. En el número 36 está el relato de Lord Donzani titulado Carcasota. Durante mucho tiempo no me interesaron ni las gestas medievales ni las épicas de héroes míticos que blandían su espada por un rey y se enfrentaban a oscuras criaturas del mal. Hasta hace poco no había sentido curiosidad por las ambiciones excesivamente grandes, por el honor de la caballería. Pero poco a poco he vuelto a las historias que llegué a leer y que no llamaron mi atención por entonces y he encontrado, en algunos, alegorías sobre la angustia de los hombres, la insatisfacción por deseos imposibles, el honor como terquedad. Dentro de los que más he disfrutado en esta segunda ocasión está el texto de Donzani que elegí. Habla de una comitiva que busca un lugar al que nadie ha llegado. Narra los difíciles trabajos de sus protagonistas para no extraer el camino o rendirse. Formula, finalmente, un mensaje pesimista. Y yo soy muy dado a todo ello. A las contiendas imposibles que, sin embargo, no se pueden abandonar, a las historias cargadas de símbolos y a los finales deprimentes. Donzani habla de todo eso y además tiene un estilo refinado que hace pensar en su linaje noble y en los orígenes de la épica que eran poéticos. En las antologías en inglés se le clasifica como poema en prosa, pero yo creo que puede leerse de las dos maneras porque las narraciones y la poesía no siempre están separados y porque Donzani tiene al mismo nivel lo lírico y lo argumental. Yo, que nunca he sido partidario de la literatura de fantasía medieval, admiro tanto esta historia que es ya uno de mis relatos predilectos. En la misma línea que el relato de Donzani se encuentra la obra de Angélica Grodiche que escogí para esta lista, acerca de ciudades que crecen descontroladamente. Una historia que recuerda a las ciudades invisibles de Cabino porque muestra admiración, desconcierto y repulsión por las urbes, al mismo tiempo que las eleva a mitos y a metáforas de la vida de los hombres. Es un texto sucesivo, interminable, que juega con la idea de infinito y que, más que una historia cíclica, planea una espiral de hechos que se repiten con algunas variaciones. La historia la narra un literato de prosa densa que usa frases largas que imitan los laberintos. La ciudad de la que habla y que es la protagonista de la historia inicia como una serie de túneles y acaba como un palimpsesto de épocas de esplendor y de ruina, de lujos y de austeridad, años que forman al final circuitos de calles enredadas. Supongo que alguien podría llamar a este estilo barroco por la variedad de su léxico, por sus párrafos sinuosos, por su tema o, en general, porque se asemeja a ese tópico de renacimiento conocido como horror vacui, el horror al vacío, características que lo han convertido en uno de mis relatos predilectos. De Gorodice se dice que es posiblemente la mejor escritora de ciencia ficción de América Latina y una autora de culto, lo que significa que es leída por un grupo menor del que seguramente merece pero que sus admiradores la estiman de manera especial. Yo sé que su estilo es deslumbrante y que condensa, en unas páginas, toda una novela. Aunque el infierno es ya una metáfora gastada del mal y del castigo, siempre me ha parecido un tema interesante. Compré hace ya muchos años el famoso Diccionario Infernal de Jacques Collin de Plancy, un ilustrado francés que empezó a elaborar el libro con escepticismo y que, casi como si se tratara de una historia macabra, acabó convencido de la existencia de los demonios y se volvió al cristianismo. Este es un tema súper interesante del que a lo mejor hablaré después. Sé del infierno grecolatino, del que da un ejemplo la odisea en el canto en el que Ulises invoca a los muertos, del inframundo que Gilgamesh visita para buscar la vida eterna, del infierno desmedido de Dante y las variaciones que le siguieron. Sin embargo, el infierno de donde su fuego nunca se apaga, de May Sinclair, resulta, creo, más estremecedor y más moderno, no solo por haber sido redactado después, sino porque imagina la tortura con una nueva sensibilidad, más angustiante, en la que el tormento no está ni en los diablos ni en las llamas, sino en la repetición inevitable. A pesar de sonar anacrónico, me recuerda algunas de las pesadillas que David Lynch ha filmado o al teatro absurdista de Beckett si se dejara solo el malestar y se extrajera el humor. Las repeticiones del relato lo vuelven asfixiante. El estilo es a veces opaco y por lo mismo las escenas resultan más condensadas y oscuras. Narra la aventura amorosa de una mujer y la transformación de esa historia en un horror. Logra que una escena cotidiana que no parecería amenazante se vuelva una agonía. Es otro infierno, uno que ya no amenaza el bienestar físico sino la estabilidad emocional. Esto acaso lo haga más veraz y también más temible. En el número 33 está La araña de Hans Heinz Evers, autor alemán del que compró un libro después de leer su cuento en la antología universal de relato fantástico elaborada por Jacobo Ciruela. En cuestión de estilo es un cuento convencional sin usos sorpresivos del lenguaje, al menos en la traducción, pero eso no quiere decir que esté mal escrito o sea inferior a otros. A veces pienso que admiramos en exceso las innovaciones cuando muchos comienzos originales solo tienen la novedad a su favor. La historia en sí tampoco es insólita, se trata de la narración de un hombre que observa a un ser sobrenatural y cómo ese encuentro lo va trastornando. Dicho así, parece el típico relato de apariciones de toda la vida, lo cual es cierto hasta cierto punto, pero también creo que muchas fórmulas lo único que necesitan es un acabado limpio hecho con cuidado para hacer buenas o incluso grandes historias, como pasa con el relato de Evers. Entonces, aunque no sea sorpresivo, simplemente porque tampoco comete ningún error, el cuento se vuelve hipnótico, tiene algo atrapante que es una narración fluida en la que se presenta un hecho que despierta el interés y que hace que se desee saber la conclusión, a pesar de que el final se puede intuir. Está en esta lista, además de por ser uno de mis favoritos, porque me parece un gran ejemplo de cómo en ocasiones todo lo que se necesita para hacer un relato sobresaliente es tener cuidado en todos los recursos que se usan, aunque no sean los más disruptivos o novedosos. A veces a la originalidad le gana el trabajo y creo que eso está bien incluso en la literatura. A Evers le sigue un ejemplo en las antípodas del ámbito literario. Si Evers no intenta ser sobresaliente estilísticamente hablando, Eudora Welty, por el contrario, hace gala de todas sus habilidades narrativas, las cuales son varias y difíciles de lograr. Como Juan José Saer, es otro ejemplo de esos escritores perfeccionistas que tienen grandes dotes en la narración y que no son tímidos al mostrarlos. El recital de junio, obra que puede leerse como un relato muy largo o como una novela corta, me parece recordar que es el cuento más extenso de toda la lista, es una clase maestra de lo que es saber escribir. Es el tipo de texto que uno lee y la primera vez siente envidia y la segunda vez siente resignación, porque al principio uno quisiera escribir como Welty, pero después se hace obvio que no se puede escribir así, que solo unos cuantos autores tienen, en porciones tan abundantes, talento, inteligencia y perseverancia. La historia además tiene mucha fuerza emotiva. La trama gira en torno a tres mujeres unidas por las clases de piano a las que asisten, una como maestra y dos como alumnas. Las protagonistas están muy bien perfiladas, con sus características específicas, sus deseos, las actitudes que las hacen lamentables y comprensibles, las acciones que las hacen conmovedoras o despreciables. La maestra que vive de manera aparentemente anodina, incomprensible, a ratos obtusa y a momentos benévola. La alumna aventajada que sin embargo parece despreciar el arte y la alumna mediocre que aunque trata de mostrarse indiferente, tiene profundos sentimientos encontrados cuando se trata de las otras dos protagonistas. En medio de todo el caos de relaciones ocurre un recital explosivo y catártico que recuerda a los mejores momentos de romanticismo alemán. Es tierno, fuerte, hipnótico, uno de esos eventos que cambia la vida de las personas que lo presencian. Este pequeño universo de tragedias y destinos se eleva porque, además, el estilo de Welty tiene una gran complejidad narrativa y poética. La forma en que describe las emociones, la hondura psicológica de sus personajes, las descripciones nítidas, todo es del más alto nivel. Creo que es una de esas cimas de esta lista y es, se intuye, uno de mis relatos predilectos. En la recomendación de La Casa de Azúcar, relato que consideraba el mejor de todos los que escribió Silvina Ocampo, Mariana Enríquez dijo que la escritora argentina le parecía superior a Bío y Cazares. Si bien prefiero no antagonizar a autores, debo admitir que estoy de acuerdo con esa afirmación. Bío y Cazares, a pesar de sus diferencias evidentes con Borges, como el uso más frecuente de la ironía o la presencia constante del amor, sigue manteniendo una similitud innegable que no necesariamente merma su calidad pero sí lo hace aparecer como un autor menos atípico. Silvina Ocampo fue insólita y quizá únicamente se pudiera asociar con el grupo por las colaboraciones que realizaron juntos, por un interés común por lo fantástico y por el lustre muy cuidado de sus redacciones. Todo lo demás que conforma su universo destaca por sí mismo como una fuerza original. En el relato Los objetos, las cosas perdidas vuelven a su propietaria, primero como una bendición y después como un suplicio. En La Casa de Azúcar, el relato que se encuentra en este listado, una mujer supersticiosa parece ser víctima de una posesión. Las dos narraciones son un vistazo al infierno que dejan a la ambigüedad quién es el victimario y quién la víctima. Las dos pueden leerse como historias de venganza. Una y otra son apenas una muestra sucinta de una autora inteligente y original. Silvina Ocampo es mi cuentista latinoamericana favorita, mientras que La Casa de Azúcar es, indudablemente, uno de mis relatos predilectos. Murilo Rubiau, el autor del número 30, es un escritor relativamente difícil de encontrar en español a pesar de que se le considera uno de los mejores cuantistas de Brasil, lo cual no es decir poco si se piensa en lo destacada que es la literatura brasileña y las abundantes figuras especializadas en el relato corto que vivieron en ese país. Cabrera Infante, por ejemplo, que despreciaba a Quiroga y que de normal tenía altas exigencias para la narrativa, lo destacó en el repaso que hizo sobre la literatura corta para un especial de cuentos de la revista Letras Libres. A su lado ponía a Rubén Fonseca y a Guimarães Rosa, autores mucho más conocidos y que pueden dar una idea de la habilidad de Rubiau. El ex mago de la taberna Minolta, el texto que citaba Cabrera Infante y que me gusta tanto que lo pongo en esta lista, cuenta las desgracias de un hombre sin pasado que tiene el don de la magia, don que lo ha hecho más desdichado que feliz. Es un texto humorístico, de estilo y tonos ligeros, que acaba con un final triste pero que no es del todo deprimente porque, a diferencia de otros textos cómicos, no es pesimista ni sádico, diría que está más bien en el espectro de lo conmovedor, en esa parte en la que se puede sentir empatía sin que sea aplastante. El cuento divierte desde el principio y hacia el final deja una nota muy suave de melancolía. Me hace sentir una aflicción tan delicada que es casi otra forma de la ternura. Varios de los relatos de Sadat Hassan Manto son tremebundos. Su impacto es, sobre todo, el mismo que deja presenciar a un accidente. En Tras el juncal, una mujer se venga con un cuchillo del amante de su pareja. En Carne Fría, una esposa cuchilla a su marido por infiel. En el relato que escogí, titulado Coldo y que está traducido como Ábrelo, Hassan Manto opta sin embargo por la sutileza. Cuando le enseñé el texto a mi pareja, ella también tardó un rato en darse cuenta de lo que significaba el final. Pero es un golpe, sin duda. Sigue siendo una tragedia horrible, un acto inmundo. La historia habla de un campo de refugiados y de cómo, aun entre personas que deberían apoyarse, pues se encuentran todos juntos en una situación adversa, hay traiciones abominables. Es uno de los textos más difíciles de la lista, no por su estilo, sino por el tema que aborda y la sensación de derrota y asco que puede provocar. Supongo que es lo que muchos llamarían uno de esos textos que te hace perder fe en la humanidad. No quiero caer en la simpleza de decir que los seres humanos somos detestables, pero este tipo de relatos me ha sembrado al menos algunas dudas. Que soy un gran admirador de Kafka es un hecho que nunca he pretendido esconder. Que su literatura se me hace ardua y que no logro entenderlo del todo, tampoco es algo que haya ocultado. Pero creo que de eso se trata su escritura, que Kafka es oscuro de manera intencional. No lo aprecio con ese afán intelectual que solo busca lo difícil, pues no creo que lo que lo hace difícil sea un lenguaje demasiado complicado, un léxico rebuscado, ni referencias ocultas y recónditas. De hecho, Kafka es un autor fácil de leer. Los alemanes suelen decir que es uno de los autores que más rápido se puede comenzar a leer cuando se está aprendiendo la lengua, aunque he visto traductores que dicen que eso es falso y casi que una trampa para los estudiantes desprevenidos. Lo que quiero decir es que ni sus historias ni la forma que tiene de contarlas tienen muchos obstáculos. Lo que pasa generalmente se hace evidente, las frases son cortas, mayoritariamente descriptivas, casi como pedazos de un informe. Al punto que creo recordar, Arendt decía que Kafka era un autor sin estilo. Incluso Foster Wallace, en un ensayo genial que le dedicó al escritor checo, menciona que sus chistes son lo contrario de rebuscamiento, son ridículamente obvios, son bromas muy simples. Y sin embargo, o quizá justo porque son tan sencillas, siempre parece que hay algo más. Parece ser una contradicción común a los textos de tradición judía, algo que se puede ver en el Zohar, el libro del esplendor, cuando se habla de Jehová, que se usan paradojas para nombrarlo. Una de las que mejor recuerdo lo describía como aquello que se muestra mientras se oculta. Lo que estoy intentando comentar es que la complejidad de Kafka está en otra parte, lejos de la academia, de la cultura bibliófila, del ensimismamiento literario. Kafka es una verdadera anomalía en la historia de las letras, tiene algunas influencias evidentes, como Robert Balsa, pero no es melancólico sino maníaco y ansioso. Con Balsa uno esboza una sonrisa nostálgica que en Kafka se vuelve más bien una risa nerviosa. Sus textos por lo general no tienen una trama lineal, no en el sentido de que haya saltos temporales sino a que es difícil saber cuál es su objetivo. En una narración habla de una criatura híbrida que es cuidada por un padre de familia, en otra de un hombre que sueña con que el emperador le envía un mensaje, un mensaje desconocido que ni el propio soñador sabe de qué se trata. Se habla generalmente de parábolas para explicar ese extrañamiento que producen tramas que se asemejan más a un vagabundeo de ideas que no al relato tradicional con inicio, nudo y conclusión. También lo han clasificado de absurdo porque hay algo indescifrable en la lógica de sus protagonistas. Actúan como personas alienadas, toman decisiones típicas de insensatos, son excéntricos o ridículos y muestran una gran comprensión por hechos que al lector le resultan desconcertantes. Considero que hay algo de cierto en ambas declaraciones pero al mismo tiempo la literatura de Kafka es tan extraña que podría ser que se tratara del opuesto. A veces es cómico de la manera en que lo son las bromas incómodas y a veces es directamente siniestro, como en mi relato preferido de él, un médico rural que narra la historia de un doctor que sale a atender una urgencia mientras que en su casa un hombre brutal persigue a una de sus ayudantes. Mientras atiende al enfermo, su familia canta y en un momento dado un caballo se asoma a verlo. Es irreal, es irreal de una manera espeluznante, es irreal de la misma forma en que lo son las pesadillas asfixiantes que no comprendemos del todo pero que nos amenazan directamente. No creo que exista la originalidad en la literatura, pero si existe, son solo unos pocos, menos de una docena, los que lo han sido. Kafka se encuentra entre ellos. Una prueba es este cuento que es también una de mis narraciones predilectas. En el número 27 he colocado un cuento popular chino registrado por Pu Song Ling, un erudito oriental que se dedicó a guardar memoria de estos textos. El relato se titula El pellejo pintado y aparece, entre otras, en una antología de textos que Borges apreciaba especialmente. La historia cuenta el encuentro con un demonio que finge ser una persona utilizando una piel sobre la que pinta las facciones del ser humano del que desea disfrazarse. El principio es una historia de horror, al final un texto cómico y grotesco. Como muchas otras obras chinas de origen popular, el estilo es sencillo y claro, valen sobre todo por los hechos extraordinarios que relatan algunos en verdad insólitos e imaginativos. No tiene las vueltas de tuerca de otros cuentos orientales ni la difuminación entre realidad y fantasía, pero sigue habiendo algo extravagante y mítico en esta obra, la clase de relatos que te hacen imaginar países maravillosos por los que se pasean las criaturas más extraordinarias. Igual que el texto de Evers, es una prueba más de que el relato solo pide una trama interesante y que su autor sepa cómo contarla. El pellejo pintado cumple con las dos exigencias. En el siguiente puesto está Romper el cerdito, de Edgar Queret, uno de los cuentistas más afamados de la actualidad, además de guionista y director de cine. El estilo de Queret es pop, mientras que sus tramas son lo que la crítica a veces califica de surreales y a veces de realismo mágico, lo que significa que hay elementos en apariencia ilógicos o fantásticos que se mezclan con otros comunes. Varios de sus relatos han adquirido popularidad y son bien conocidos, como Extrañando a Kissinger, la historia de un hombre al que su pareja le pide el corazón de su madre como prueba de amor, o Listo para disparar, que habla del enfrentamiento entre un palestino y un soldado israelí. Romper el cerdito, el texto de este listado, narra la historia de un niño que hace amistad con su alcancía. El estilo imita la ingenuidad infantil, la ternura que resulta de este procedimiento lo engrandece. Puede que a algunos su sentimentalismo les parezca fraudulento, un recurso barato usado para ablandar al lector. Yo pienso que tiene intenciones genuinas de expresar la bondad infantil y que, aunque a veces me hace desconfiar, llega honestamente a su conclusión agridulce, en el límite entre el chantaje emocional y el deseo de compartir una despedida triste. Quizás no sea el texto más logrado de toda la lista, pero sí es uno de los que más fácilmente pueden conmover y dejar, sin embargo, una especie de respiro de tranquilidad en el lector. A Kered le sigue un autor que Borges admiraba tanto que lo plagió. Después se elaboraría una elocuenta excusa en la que dice que otras lecturas lo borraron. Una curiosa manera de disculparse. Pero Borges no fue el primero ni será el último en sucumbir al peso de las obras maestras. Pienso en Jean Potocchi, que reescribió relatos de la antigüedad, y en Charles Nodier, un erudito francés que copió las copias de Potocchi. Es comprensible cuando hay algo tan bien hecho, pulido en cada una de sus frases, con un final redondo, como le dice el relato Dos imágenes en un estanque, obra de Giovanni Papini, surge un deseo irreprimible de imitarla. Papini fue un escritor italiano que pasó su primera época como un provocador blasfemo y la última como un cristiano devoto. En El demonio tentado, narra la historia de un hombre que ha dado con un plan con el que el diablo puede triunfar sobre Dios y tienta al demonio para que lo lleve a cabo. En El día no restituido, una mujer noble está a la espera de cobrar un día de juventud que dio en préstamo, de forma que pueda volver a sus años de adolescencia por 24 horas más. En La visita del caballero enfermo, el narrador se encuentra con un caballero que cree ser el producto del sueño de alguien más. Hay muchas historias más de Papini que podrían estar en esta lista. Decir que era un autor dotado es insuficiente. Fue uno de los escritores europeos más destacados de su generación, uno de los grandes narradores italianos del siglo XX y uno de los autores de literatura fantástica más brillantes de la historia. Estaba tan seguro de sus habilidades narrativas que escribió en su diario, algún día gritaré y todos tendrán que escucharme. Tenía razón. Sus narraciones tienen un estilo sarcástico, rabioso, sofisticado. No a la pena mostrar su erudición ni su desprecio por el mundo. Odiaba el romanticismo. Fue futurista. Escribió una novela que puede leerse como una colección de cuentos titulada Gok, dentro de los que recuerdo la historia de cien frascos de vidrio donde palpitaban los corazones de cien cerdos. Dos imágenes en un estanque, texto que incluye en esta lista y que es uno de mis relatos predilectos, narra la encuentro de un hombre con su yo del pasado. El tono humorístico de la obra tiene matices sacres típicos de los escritores misántropos. No es el tipo de textos humorísticos que comienzan como una broma y acaban como una tragedia. Es simple desprecio dinamitado en unas cuantas páginas, sin piedad ni autocomplacencia. Así me imagino debe ser el aborrecimiento de todo, hasta de uno mismo. Eso lo hace uno de los textos más memorables que he tenido la oportunidad de leer. Flores de verano es un relato testimonial de Tamiki Hara. Clasificarlo de esa manera tiene sus contratiempos. El brillo que en un momento tuvo la etiqueta de testimonio se ha ido opacando conforme su uso se asoció crecientemente con una forma de justificar trabajos mediocres y con el desdén con que a veces se aplicaba para rebajar el valor literario de una obra al de mero documento histórico. Entonces hay que asegurar que es el rigor el que lleva a describirlo de esa manera y que el relato se mantiene por sí mismo, que más allá de ser la historia de un hombre que sobrevivió a la bomba atómica es una visión del infierno. Pero entonces caigo en otro problema, el de los lugares comunes, porque decir que una obra es una visión del infierno ya no quiere decir nada y es así que un hecho verdaderamente estremecedor se reduce a un tópico y, sin embargo, ocurrió y es, por su magnitud, sinceramente inimaginable. Dar ya solo una idea de lo que fue un hecho de ese alcance sirve para rebatir postulados populares en la actualidad que aseguran que escribir narrativa fantástica es más difícil o más valioso que ser un autor realista, sin pensar que hay hechos de la realidad que, de tan terribles o grandiosos, parecen irreales. Con todo esto quiero dar una idea de las dificultades de la retórica. Por eso se agradece que Tamiki Hara haya evitado esas complicaciones al decidir narrar su historia de manera más clara posible, a camino entre el reporte y el cuento. Las escenas de devastación no cargan con un dramatismo superior al que de por sí tendrían. No hay giros argumentales, ni escenas melodramáticas, ni símbolos poéticos. Es solo la voz de una persona que se ha encontrado en medio del desastre y que, medio confuso, medio desconfiado, narra lo que ve como si estuviera muy lejos, como si apenas se diera cuenta de lo que ocurre, con esa incredulidad que, en principio, genera el trauma. A veces la realidad es menos creíble que la ficción. En esos casos, la tarea del escritor tiene el absurdo de hacer verosímil la historia. Este, por sí solo, ya es un logro bastante grande. Hay dos formas principales de abordar el absurdo, con angustia o con humor. Los primeros escriben horror y los segundos son raros. En último grupo está Gonbrowicz, que es de la misma estirpe que Kafka, Landolfi o Pedro F. Miret. La rata, el relato número 23 de esta lista, cuenta la historia de un bandido fortachón que atemoriza a todo un pueblo y cuyo punto débil son los animales del título. Hay tortura, pero la tortura es burlesca. Hay crueldad, pero la crueldad es una farsa. El estilo a momentos me hace recordar a los dibujos animados en los que un yunque caía sobre alguno de sus protagonistas y los dejaba hechos un acordeón. Gonbrowicz quiere ser así de hiperbólico, con sus villanos de caricatura, irredimibles y sus héroes inocentes y bobos. Su manera de escribir tiene viveza, buen humor, fuertes contrastes que la agilizan. Gonbrowicz finalmente enaltecía la inmadurez, adoraba a la adolescencia como la época más destacable de la vida. Es un texto que parece escrito bajo el influjo de la felicidad, tan transparente es la diversión que lo motiva, una gran y tonta broma sobre el miedo y el rancor. El final, sin embargo, cambia el matiz y muestra algo más incómodo que rompe de golpe con la feliz ridiculez del resto, como cuando alguien edita una caricatura haciéndola más lenta y el resultado produce pesadillas. Esta obra la conocí cuando una maestra habló del cuento más temible que había leído, de aquel que más angustia la había provocado. Desde que lo leí se convirtió en uno de mis predilectos, porque creo que hay dos caras del absurdo, la risa y el horror. Gonbrowicz hace que las dos giren al mismo tiempo. Hubo una época en la que hice de Juan Carlos Zonetti mi héroe personal. Poseía la obsesión rigurosa de los fanáticos que, como decía Henry James, tienen en su dios la defensa misma de ese dios. Algunas tardes leía sus entrevistas y me grababa con entusiasmo las frases en las que creía encontrar su poética, que escribía para él mismo, que el único compromiso del escritor era la calidad literaria, que creaba sabiendo el final pero desconociendo cómo llegaría a él. Leía todo eso en una página que Club Cultura le dedicó al lado de otros escritores. Luego, cuando cerraron el sitio, empecé a frecuentar otro que se llamaba Oneti.net y que más tarde también desaparecería. La página llegó a albergar algunas de sus novelas completas. Estaba, por ejemplo, Para una tumba sin nombre, uno de los mejores títulos, pues donde Oneti destacaba, o al menos así lo creo, eran las novelas cortas y en sus relatos que favorecen más el estilo denso y pesimista con que escribió su prosa. Aunque he dejado de buscarlo con tanta frecuencia, mi admiración por él sigue viva y aún a día de hoy me parece uno de los mejores narradores latinoamericanos que he leído y posiblemente mi novelista favorita de entre todos ellos. Sé que, aunque famoso, no es un autor que se haga de adeptos fácilmente. Sus narraciones son lentas, muy descriptivas y tienen un ritmo poético que las vuelve pesadas. Yo diría hipnóticas, aunque soy consciente de que otros las encuentran insoportables. Es común que en sus narraciones pasen pocas cosas. En muchas páginas las personas caminan sin rumbo por ciudades sucias y disertan sobre la miseria humana. En ocasiones, algunos se matan y en otras simplemente se vuelven infelices y viejos. O ya lo eran y cuando la historia acaba aún lo son. Muchos de ellos son fracasados y las narraciones se centran en la historia de ese fracaso. La mayoría de los acontecimientos están enturbiados por el estilo de Oneti, que prefería hablar de las cosas de manera indirecta, con frases sinuosas y repeticiones aletargantes. Vargas Llosa dice que, a pesar de su evidente valor, no es más popular porque es demasiado pesimista para los lectores. No sé si el hecho se puede explicar así, pero sé que he escrito más de uno de mis relatos predilectos, como El infierno tan temido, que obtiene el título de un poema del siglo de oro y que cuenta la venganza de una mujer que la arruina la vida a su expareja por medio de fotos de sus relaciones con otros hombres. O Bienvenido Bob, otra historia de venganza donde el protagonista humilla con la vejez a un chico que lo despreció. O finalmente el cuento que elegí de él para mostrarles un sueño realizado sobre una representación teatral que es a la vez feliz y desoladora. Como Oneti fue todo menoscambiante, el relato tiene las mismas características que el resto, lo que también quiere decir que es magnífico. Igual que muchas otras cosas que escribió, es una de mis cumbres personales. Más allá de su innegable calidad literaria, Oneti está aquí porque representa una parte de mi historia como lector. Es una de las pocas partes con las que aún soy feliz. Por fortuna, dudo que eso cambie. El último relato de esta parte de la lista es Accidente durante el auto-stop de Dennis Johnson. Johnson fue uno de los primeros autores que leí específicamente para este listado cuando comencé el proyecto a Araya varios meses. Su nombre salía en una serie de recomendaciones sobre el cuento que organizó un periódico inglés. Sus relatos tienen como centro las adicciones, pues el autor batalló con su dependencia durante varios años. Creo recordar que nunca pudo superarla del todo, como los protagonistas de sus historias. Lo confesional, no obstante, queda en segundo plano en sus cuentos, que no son solo la declaración de hechos de un adicto o la confesión de daños que a veces se necesita hacer como primer paso para recuperarse. Lo más importante de su obra, de hecho, no es tanto que sus personajes abusen de sustancias como la forma en que esa relación se representa en las historias. Hay lagunas mentales, alucinaciones, hechos que se contradicen unos con otros y posibles mentiras. Es la cúspide del narrador no fiable, ese tipo de voz que se hizo popular durante el siglo XX como forma de hacer evidente que la verdad es más compleja y menos clara de lo que se puede pensar. Pero incluso en un truco retórico tan gastado, Johnson destaca. Lo que me gusta especialmente de su narrativa es que, a diferencia de otros narradores no fiables, los suyos se contradicen o son poco fidedignos no porque así lo deseen, no porque quieran escondernos detalles que los avergüencen, sino porque ellos mismos no pueden recordar con exactitud lo que ha pasado. Una parte de su vida ha sido devorada por las drogas y todos esos eventos, todos esos años, se han esfumado. Me parece que es una razón profundamente conmovedora para escribir así, con ese estilo, con esa voz y es también una tragedia. Podría hablar ahora de los símbolos poéticos del relato, de las imágenes líricas, pero creo que la literatura queda ensombrecida por lo otro, el deseo constante de salir de un agujero negro. De esas historias de vidas arruinadas me gusta especialmente Accidente durante el autostop, que es también uno de mis relatos predilectos. Y todo el libro del que forma parte Hijo de Jesús, pues es sorprendente. El cuento narra la historia de un adicto que se ve envuelto en un accidente de coches. Su memoria es difusa, a la realidad se mezclan los desvaríos. Desde el presente en el que narra se puede escuchar su desamparo. Es un hombre muy desvalido que sabe que ha cometido algunas cosas imperdonables y que, peor, no las recuerda muy bien. Está solo hasta con sus errores, sin forma de redimirse. He leído pocas historias tan ásperas y honestas sobre los errores que cometimos y que ya no podremos enmendar. Me hace reflexionar, como solo lo logran un puñado de libros, sobre qué he hecho de mi juventud, y me aflige. Con este último relato concluyo esta sección de la lista y les doy las gracias por haberme escuchado. Espero al menos alguno de los relatos que comenté les haya llamado la atención, pero aún más espero que encuentren en estas narraciones una que se vuelva tan significativa para ustedes como lo son varios de estos cuentos para mí. Gracias por querer conocerme más. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!